No juegues conmigo corazón Me tienes mis sentimientos heridos por el teléfono Me siento que me estoy muriendo, me estoy muriendo Si solamente quiero estar a tu lado Y tú me agarras a mí, de tu bandolero De tu pendejo, de tu machucado mami ¿Qué es lo que está pasando? Me sigues traicionando Si te estás muriendo, ¿por qué me sigues lastimando? ¿Por qué me sigues haciendo daño si yo te quiero? Si siempre te han helado, en mi corazón Pero tú me has abandonado, mi amor Pero tú me has abandonado, corazón Me siento en mi carro, pensando fastidiado De lo mismo que ha pasado, discutiendo Aborrecido, maldita sea, sin sentido, fumando cigarrillos ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer de mi vida? Tomando tragos como loco, borracho andando por ahí Buscando donde sanar mis heridas Pero mi nariz y mi vida Van a seguir hacia adelante Porque yo voy a triunfar Aunque vengan a tirarme, aunque vengan a humillarme Yo me voy a levantar, más fuerte Y no voy a exterminar, aunque me digan que ya es tarde Yo me voy a levantar, yo lo sé Yo también, pero tú me dejaste caer Y lo sé, pero yo me levantaré Yo, yo puedo Yo, yo puedo Yo, yo puedo Yo, yo puedo Se me está yendo el aire Ayúdenme, 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 me estoy muriendo Ayúdenme, ya no siento nada, ayúdenme El cigarrillo está perdiendo la señal, hermano Ayúdenlo, ayúdenlo Llamen al doctor, llamen al doctor Llamen al doctor, se está muriendo Su corazón está parando Su corazón ya no siente nada Oh Dios mío Levántenlo, levántenlo Se está muriendo Su amor se fue Se fue lejos El cigarrillo está parando Gracias por ver el video.